Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información Gareth Bale podría volver al Real Madrid ya que el Tottenham no está contento con el rendimiento del futbolista según la información de times Tottenham no está dispuesto a pagar los 34 millones de euros que exige Real Madrid para entregar el pase del jugador lo cierto es que el extremo tampoco ha podido entrar al once de Jose Mourinho por otro lado alianza lima definió el tema de Gabriela Chilier el defensa ecuatoriano de 35 años será prestado por un club del extranjero desde ecuador informan que firmará por Orense Sporting Club el futbolista José Manzaneda está más cerca de firmar por alianza lima según se pudo conocer que las negociaciones están avanzadas y que inclusive sería transcurso de horas para que puede estampar su firma y certificar así su regreso a los íntimos bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba comenta y suscríbete para más información yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós